Mucho gusto, yo soy Eric Ardeña, director de comunidad de MyChannel. Para empezar, nosotros somos la aceleradora más amigable del mundo. No tomamos equity alguno por ninguno de nuestros programas y tampoco cobramos nada para apoyarlos. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, donde al finalizar el programa de aceleración, damos hasta 3 millones de dólares en premios a nivel global y aceptamos startups de cualquier tipo de industria, siempre y cuando no hayan levantado más de un millón de dólares hasta el momento y no hayan facturado más de 2 millones de dólares en los últimos 12 meses. ¿Cómo funciona nuestro programa de aceleración? Normalmente, dependiendo de la región, tienen una duración de 3 a 4 meses, corren en 5 países y nos fijamos mucho en el escalamiento. Tenemos un modelo de competencia, como había mencionado, al final las startups que mejor aprovechen este programa compiten por aquí en México hasta 2 millones de pesos, en Estados Unidos hasta un millón de dólares. Tenemos más de 800 mentores a nivel global que van a estar acompañándolos durante este programa. Es flexible y a la medida. Con eso queremos decir que cuando llegan al programa nosotros detectamos estas áreas de oportunidad que ustedes tienen y a partir de eso hacemos un plan de trabajo para que realmente podamos acelerarlos y podamos quitar estos frenos que les impidan su crecimiento. Les ofrecemos espacio gratuito de oficinas y tenemos muchísimos recursos y alianzas con otros corporativos para seguirlos apoyando. Un poquito de nuestras escalas y resultados. Llevamos más de 2.500 emprendedores apoyados a nivel global que han podido levantar más de 5.000 millones de dólares, han podido facturar más de 2.7 mil millones de dólares y la cifra que a mí más me gusta es que han podido generar más de 136.000 trabajos directos o indirectos. Aquí en México en 5 años llevamos 135 compañías aceleradas que han podido levantar alrededor de 78 millones de dólares que para la TAM es un gran número. A nivel global estamos en diferentes países, empezamos en Boston como les había mencionado, luego abrimos oficinas a finales de 2015 en Suiza y en Israel, 2016 llegamos aquí en México, el año antepasado abrimos en Austin y en Rhode Island y el año pasado abrimos también en Houston. La pregunta que siempre nos hacen es, entonces si no cobra nada, ¿cómo se puede mantener? ¿Cuál es el catch? Nosotros trabajamos con corporal activos, por ejemplo CEMEX o Facebook, que están interesados en innovar dentro del ecosistema para poder apoyar a las startups y también tener temas de entrepreneurship. Entonces estos partners son los que nos pueden apoyar a mejorar su crecimiento y a correr nuestras operaciones. Algunos de los beneficios que ustedes tienen son que cuentan con mentoría con expertos, tienen acceso a todos nuestros mercados, networking, ahora sí una red muy grande, acceso con nuestros corporativos y beneficios en especie, por ejemplo con Amazon Web Services, por decirlo. Nuestros casos más importantes, Ginkgo BioWorks es nuestro primer unicornio a nivel global, nace en Boston, y en la TAM tenemos a Bitso, que es el mayor stock exchange de criptomonedas, a Urban y a Econduce. Y por mi parte eso sería todo, me pueden contactar en mi correo, ecardena.matchallenge.org o por...